Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente acabo de venir de bucear en espectacular fondo de Menorca pero antes había visto en el BOE algo que me ha escandalizado, en agosto sí decís, pero bueno en agosto publican cosas, sí, sí, han dado mil millones de euros en subvenciones hoy justo, sí, efectivamente hoy, un martes de agosto, subvenciones de mil millones de euros, un escándalo brutal, hacen con nuestro dinero o con el dinero lo que quieren fijaos un poco en esto que han hecho con nuestro dinero, casi mil millones de euros, cagaos eh y bueno pues ahí lo tenéis, una orden de 19 de agosto donde se reparten más de mil millones de euros en subvenciones si os preguntáis por qué lo hacen en agosto, en pleno agosto, dictan una orden para repartirse una millonada entre las comunidades autónomas es curioso, aquí para esto no tienen vacaciones u otras cosas así que soy yo de vacaciones, ¿no? pues sacad vuestras propias conclusiones, pero mira, os voy a ver unos ejemplos que os van a dejar un poquito alucinados eso sí, por supuesto y como siempre os dejo abajo el enlace a la disposición normativa en el BOE y antes de los ejemplos vamos a ver el objeto, el objeto es dar publicidad a los criterios objetivos de la distribución territorial para el ejercicio económico 2021 entre las comunidades autónomas con competencias de gestión asumidas en el ámbito laboral y entonces se dice que esto debe ser de los créditos financiados con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia lo de resiliencia es súper importante, porque es una palabra como que se ha puesto súper de moda y sale para todo recogidos en el anexo, bueno el anexo es larguísimo, como digo os dejo el enlace y lo podréis ver y podéis alucinar pero bueno, ahora vamos a seguir viendo cosas muy curiosas como veis hay diferentes componentes, por ejemplo componente 23 son las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo eso es muy importante, que sea inclusivo y resiliente el componente 23 que pone debajo, como podéis ver, es nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo y como veis el apartado C, componente 23, nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo bueno, con adquisición de nuevas competencias para transformación digital verde, como podría ser de otro modo, tiene que ser verde y productiva verde en mis tiempos era algo malo, os lo prometo, ahora verde es todo bueno pero verde en mis tiempos era algo como bastante chungo, lo que llega a ser verde luego aquí, bueno, se ve la justificación, por supuesto no puede ser de otro modo y son medidas urgentes aquí todo es muy urgente siempre, o sea, es urgentísimo todo siempre sobre todo pues para que se reparta el dinero cuanto antes y no vaya a ser que alguien, pues bueno, pues se dé cuenta de que se ha repartido el dinero lo hacemos en agosto y además es muy urgente, pues es muy muy urgente repartir mil millones de euros entre las comunidades autónomas y vais a ver ahora en algunas partidas y os vais a, bueno, os vais a reír como yo me río por no llorar, pero bueno, lo vais a ver, lo vais a ver ahora, que eso es muy urgente y además hay que hacerlo en plenas vacaciones de agosto y por supuesto, ya pone el artículo 7, que cualquiera que sea el instrumento vamos, que para lo que sea, este plan de recuperación y resiliencia, etcétera debe ser todo con perspectiva de género y por supuesto con referencia a la agenda de cambio 2030 eso es muy importante, la agenda 2030, eso que no se nos olvide, muy importante yo a veces alucino con la neolengua, porque a mí eso de perspectiva de género no se podían decir igualdad, o sea, eso sería como algo normal decir, pues todo tendente a la igualdad, que todos estamos muy de acuerdo pero, ¿por qué tienen que utilizar una neolengua como perspectiva de género y luego agenda 2030, que una agenda es para apuntar las cosas que tú estás haciendo a lo largo del año pero no sé, ya está agendado todo para el 2030 bueno, pues no sé, es la neolengua y fijaos ahora, pues por ejemplo, ya veis ahí, 3.250.000 euros para el refuerzo de la formación permanente del personal no sé a qué se referirá el 3 son un millón de euros destinado a financiar la elaboración de un plan transversal de igualdad de género que afecte a todas las políticas es decir, pagan un millón de euros para financiar la elaboración de un plan transversal de igualdad de género es alucinante, o sea, ya podían dar el dinero a la gente en lugar de hacer un plan transversal de igualdad de género que volvemos a lo mismo con la neolengua neolengua que justifica que con nuestro dinero, vamos, hagan auténticas barrabasadas luego, bueno, 5 millones de euros destinados a financiar programas de formación, de compromiso, de contratación dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata o tal o cual bueno, pues en realidad lo que veo es que es todo en plan a programas de, a cuestiones de pero no se dan a las personas el dinero, me explico y luego, pues bueno, al final 40 millones de euros para financiar un programa para mejorar la capacitación de las mujeres en los municipios de menos de 5.000 habitantes bueno, pues no sé, 40 millones de euros para municipios de menos de 5.000 habitantes pero que eso es para programas, o sea, al final voy a lo mismo no sé por qué tiene que ser para un colectivo, dicen mujeres, que podría ser, o sea, para personas yo siempre pienso así y tampoco sé por qué es para programas no en realidad se dirige el dinero a las personas porque al final estos 40 millones de euros, pues a ver, yo entiendo que hay mujeres con muchos problemas y que puede ser bueno cualquier tipo de cuestión pero también hay hombres, o sea, yo no entiendo por qué hay que diferenciar que está tan de moda el diferenciar por, como lo llaman ahora, géneros bueno, aquí veis, otros 65 millones de euros 205 millones de euros, que se dice que están destinados a financiar proyectos territoriales para el emprendimiento y la microempresa que favorezcan principalmente a la economía verde, por supuesto, verde y digital el tema de esto es que por muy verde que quieran que sea lo verde, lo que es al final es a dedo o sea, las subvenciones, lo malo que tienen es que son habitualmente a dedo se le da el dinero a la Comisión Autónoma y es para pagar favores, para pagar votos y es bueno, es lo que todos sabemos que pasa porque no sé a cuántos de vosotros os habrán subvencionado a mí, desde luego, nunca si sois de los afortunados, a los que os toca algo de esos 205 millones de euros por financiar proyectos pues enhorabuena, pero ya sabemos que esto al final, ¿dónde va? va al caldero de votos del partido político que gobierna en la Comunidad Autónoma, y lo sabemos todos y luego, bueno, pues se dice cómo se van a distribuir según Comunidad Autónoma, etcétera, etcétera al final, esto no deja de ser una forma de comprar a los caudillos de las Comunidades Autónomas para que den la menos guerra posible y da igual que sean del Partido Popular que los Partidos Socialistas van a repartir el dinero entre todos y en agosto, en pleno agosto pues ya lo habéis visto mil millones de euros en subvenciones para comprar a los reyes, suelos de taifas de las Comunidades Autónomas para repartirse ese dinero como quieren si nos lo dirán a todos nosotros nos vamos, nos hacíamos unas vacaciones todos que vamos, que le vamos a pasar como yo aquí pues sí, por supuesto, como yo aquí pero que cada uno pueda hacer lo que quiera con ese dinero sin embargo, lo que hacen es repartírselo en subvenciones entre los reyes, suelos de taifas compartidlo, uníos al canal un abrazo, suscribíos si estés suscritos y nos vemos en siguientes vídeos